El Día Internacional de la Juventud se celebrará el próximo 12 de agosto y durante todo este mes se realizarán actividades como parte del Mes de las Juventudes. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 54-120, siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Mundial del Ministerio de la Juventud, declaró el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, una fecha para llamar la atención de la comunidad internacional sobre los problemas de la juventud y para ayudar a desarrollar el potencial de los jóvenes como socios de la sociedad actual. Como parte del Mes de las Juventudes, algunas actividades se realizarán en la zona sur de nuestro país, según ha informado el Consejo de la Persona Joven. En la Casa de las Juventudes de Río Claro, dirigido a todas las personas jóvenes de la región brunca que quieran participar, habrá cursos de ajedrez, talleres de artesanías con fibras naturales, taller variado de nuestra dieta, plantas comestibles no convencionales en nuestros huertos, taller sobre dibujo experimental y un cine foro. De acuerdo con el Ministerio de Cultura y Juventud y el Consejo de la Persona Joven, se tienen previstas varias actividades. Por ejemplo, el jueves 11 de agosto será un concierto con brisa marina a las 6 de la tarde en la Casa de las Juventudes, también de Río Claro. El viernes 12 de agosto a las 2 de la tarde en este mismo espacio habrá un taller de dibujo experimental y el jueves 18 de agosto se llevará a cabo el taller conociendo acerca del tráfico ilícito de migrantes y su prevención, que se va a estar también desarrollando en la Casa de las Juventudes de Río Claro a partir de las 4 y media de la tarde. En las redes sociales del Consejo de la Persona Joven se compartirá la programación más detallada para que el público haga las consultas pertinentes.